Yo нез canto en Pisגle Umber, fatial Sempre cuendo motivos Para seguir corriendo ahora Para que complique igual Música Música Muchas gracias a todos Dicen que se acabó la fiesta, se acabó la fiesta Se acabó la fiesta Yo tengo hasta la 11 y media Vete ya Sigo en otro momento Para seguir conmigo Para que no me igual Música 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 Ahí una roja, una roja que puse, una roja que puse, desde Mexicalia hasta Los Ángeles se va arrastrando, arrastrando las patas, compadre. ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver!